La noche del gol A que lo sigan haciendo Porque esta semana ha quedado Más que demostrado El corazón del pueblo hondureño Agradecido y también solidario Con todas las personas que lo necesitan Aquí en Emisoras Unidas En Televisentro Ha habido una alianza estratégica Y hemos recibido infinidad de donaciones Y lo seguimos haciendo Así que queremos agradecerles Aquí en la noche del gol La intención es para que Obviamente nos acompañen Que tengan un buen momento con nosotros Para actualizarse un poco Del fútbol nacional e internacional Pero también recordarles Que pueden seguir donando Que lo pueden seguir haciendo Acá en el edificio de Emisoras Unidas Frente a Emisoras Unidas Frente a Televisentro Aquí en el Boulevard Sudiapa En Tegucigalpa También tenemos centros de acopios En Choluteca, en La Ceiba En San Pedro Sula Para que sigan donando Y sigan asistiendo A todas las personas Que tanto necesitan hoy De lo que usted quiera dar Puede ser agua, comida, ropa, medicina También para la bioseguridad Es importante todo esto ahora Así que sigan haciéndolo Han sido muchos Han sido miles Y queremos que sigan haciéndolo A través de nosotros Que es un canal Es una forma para poder llevarle Todas estas ayudas Para nuestro pueblo hondureño No está Juan Carlos Pina